Ya les informamos en esta edición de Telenue Central que la orangutana Sandra podría ser trasladada a un santuario de primates en Brasil y todo esto puede ser posible luego de una denuncia de una ONG diciendo en las malas condiciones que está en el zoológico porteño. Esta ONG solicita también que sea reconvertido este zoológico y que sea más ecológico concretamente y los trabajadores denuncian las malas condiciones. La llaman la locura del cautiverio. Se advierte en las conductas repetitivas y anormales que pueden desarrollar los animales por el encierro. Distintas ONGs han denunciado la crueldad que sufren dentro de los zoológicos. Uno de ellos es el de Buenos Aires que también ha sido denunciado por la falta de mantenimiento edilicio. Los recintos muchos tienen techos vencidos con vigas que se ven dobladas. Las propias oficinas donde están los trabajadores del zoológico algunas tienen también vigas a la vista. Faltan algunas maderas en distintos muelles, tachos de basura, desbordados. ¿Hay riesgos para trabajadores y visitantes? Hay riesgos para trabajadores, hay riesgos para los visitantes, me imagino que en cuestiones de salubridad seguro. Los trabajadores del zoo de la ciudad les mostraron las instalaciones a legisladores porteños de la oposición y les contaron sus reclamos. El zoológico está concesionado hasta 2017 por una empresa privada que paga poco más de un millón de pesos por mes. Ahí fue donde ellos plantearon una urgencia, que le dijeron a los legisladores, muchachos, al 2017 así no vamos a llegar. Si quieren llegar con animales vivos van a tener que intervenir ahora. Más allá de las carencias y falencias denunciadas por los trabajadores, las ONGs, protectoras de animales, abogan por la abolición de los zoológicos. Cuando uno ve un animal en cautiverio ve los restos de lo que ese animal alguna vez fue. Todo su comportamiento natural ya le fue arrebatado por las condiciones a las que está sometido. Y muchas veces la zoocosis o la enfermedad mental por el cautiverio puede llegar a ser lo menos malo porque la zoocosis es una abstracción que logra el animal para salir de esa situación en la que está y no enfermarse clínicamente o físicamente de otras cuestiones. La ONG Sin Zoo presentó en la legislatura porteña un proyecto de ley destinado a reconvertir al zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Queremos reconvertirlo en un proceso de transición ordenado y ocupándonos de los animales que están en un centro de recuperación, rehabilitación y reinserción de fauna autóctona. Es decir, ocuparnos de nuestra fauna. Nosotros estamos trayendo animales de África cuando tenemos de nuestra fauna autóctona más del 20% con alguna problemática en materia de extinción. No digo que el 20% de nuestra fauna está en peligro de extinción, pero sí tienen algún nivel de amenaza que amerita trabajar ese tema y además nuestra fauna puede ser reinsertada en nuestro clima. Es mucho más difícil reinsertar un elefante en nuestro clima. Gracias por ver el video.